Claro, lo tuvimos que parar No se puede entender Es de una idiota Ya le pegó, de adentro le pegaron Le pegó Cobos, le pegó Julio Bárbaro Que te peguen Cobos Julio Bárbaro es de adentro Pero es de adentro Pero que te peguen Cobos Tenés que pedir la renuncia Un ministro que dice No, por decir una pavada No exagere, no exagere No vayamos al extremo Bueno, no entra la tapa Te lo cuento yo Está, ponela, ponela El tipo de cambio real Ha mostrado un ajuste Entre el peor momento De apreciación del peso Y los últimos meses De casi 40 puntos porcentuales Esto nunca se había hecho En la Argentina Sin que Caiga el gobierno Nunca se había hecho Un ajuste de esta magnitud Y lo hemos hecho Con las mismas reglas de juego Digamos Entramos A nuestro periodo de volatilidad financiera En abril, mayo Con... Ponelo de punto otra vez Porque le voy a tirar de vuelta Que el ministro de economía Diga El todo el que hizo un ajuste Como el nuestro Cae Lo maté Pero no lo que está diciendo Vamos a caer Nunca No caímos No, no, no Está diciendo Cuando pasaba esto Se caía el gobierno Me debieron haber echado Y no lo echaron Como me va a asombrar Él dijo Nunca se hizo Nunca se hizo un ajuste De esta magnitud Sin que el gobierno ¿Qué quiere decir Que va a caer el gobierno? No, lo que está diciendo Es que el ajuste es brutal No se sobrevivió A los que no sobrevivieron 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 Mirá el ajuste que hicimos Lo que está diciendo Es que el ajuste es brutal Cosa que ya sabemos Pero mira que todavía falta No me digas Por eso Está bueno que lo blanquee el gobierno Que el ajuste es brutal Está bueno que lo blanquee el gobierno Que el ajuste es brutal Igual la idea es que La caída del gobierno Hablará en nosotros ¿Por qué descarta Que está diciendo Que vaya a pasar? Si no dijo Que no va a pasar Porque el ajuste ya lo hizo No lo va a hacer No, lo está haciendo No, ya lo hizo Lo peor Lo peor Lo peor Lo peor es la consecuencia Del ajuste hecho Me equivoco, Carlos Lo peor No es que van a ajustar más Nosotros vamos a sufrir El ajuste que acaban de hacer ¿Y por qué te crees ¿Por qué te crees Que viene el bono? Y atención Con el último momento En Salta ya El gobernador Utov Acaba de adelantar Los pagos de Aguinaldo Los pagos del sueldo De noviembre El 1 de diciembre No va a pagar Pero empieza a adelantar Mañana están involucrados Guarda porque empieza todo eso Adelantó el pago del Aguinaldo Adelantó el pago del sueldo De diciembre Están tratando de meter Un poquito de plata En la gente Porque no paga el bono Porque salta Una de las provincias Que no paga el bono ¿Cuál paga el bono? Muchas provincias ¿Cuál va a pagar el bono? Y por ejemplo va a pagar Por ahora no anunció ninguna ¿El bono? A ver, ¿cuál va a pagar? Hay 6 provincias Yo te voy a pliegar Con bonos del bono La mayoría no lo sabe No, provincia de Buenos Aires Y ciudad no lo pagan ¿Tenés 500 pesos? ¿Me das por favor? Como no querido Un segundo La segunda que te para Te manda permanentemente Epa, epa Qué bolsillo, ¿eh? Coco Sí, papá Quiero decirte Que por este año Que la rompiste Sí En serio, como están Las cosas un poco Un poco complicadas Te voy a regalar 500 pesos Ay, gracias Mariano, pero Es el bono ¿Pero qué? El bono Mariano El bono Mariano Yo te di 500 pesos Bueno, eso es otra cosa Que me prestaste Es el bono Mariano Es el bono Mariano Te voy a prestar 500 pesos ¿Eh? Este bono Y los otros 500 no Vos acordate de mí con esto Te lo mereces Bueno, gracias ¿Eh? Gracias Muchas gracias Pero son los 500 que le pediste Muchas gracias Gracias Eso, esto es un bono con navaja Es el famoso bono con navaja Le saca la plata a la gente Los impuestos Para pagar un bono Que se lo adjudican ellos Es extraordinario Va a ver otro bono Las empresas Hay empresas que no pueden pagar los sueldos Y tienen que pagar los bonos No, las empresas van a quebrar No se puede pagar Pero no es obligatorio Pero no lo cobran los jubilados No lo cobran los docentes No lo cobran las domésticas No, perdón, perdón Ojalá Y la mayoría de la gente Lo que va a hacer Le van a adelantar plata Le van a adelantar plata Con lo cual no es un bono Te ponen un pesito más Por navidad Porque diciembre es un mes caliente Y nada más Pero de enero Tienen que seguir viviendo Esa es la idea Y el gobierno está El gobierno está Con otro bono, Mariano ¿Con qué bono? Con un bono para los planes sociales Y los que cobran Asignación Universal por Hijo Probablemente lo anuncia el gobierno ahora Ya se ha hecho Aproximadamente Están pasando cosas Yo creo que alrededor del G20 Están pasando cosas raras Por ejemplo La interrupción en la torre de control De Aeroparque Un tipo Que estaba jugando Oh, casualidad Estaba boludeando Declaró esto Estaba boludeando Con un fierro que no es normal Que tenga No, no No tiene cualquiera Es súper tecnológico Súper tecnológico Que dicen algunas versiones Que sería un servicio De un departamento de inteligencia De los del G20 Que tiraron un tipo ahí Con un fierro muy importante Para probar La vulnerabilidad Del espacio aéreo argentino Y para dar una alerta fuerte Y yo abono esa teoría Y para dar una alerta fuerte Muchachos, mirá, ojo Lo dejaron libre a ese muchacho Ahora está detenido Lo dejaron libre Y ahora volvió a... Pero es que Porque es un escándalo En otro país no sucede ¿Cómo no puedes parar? ¿Cómo no puedes parar? No, no lo puedes parar Tenés que tener No, no es el tema Es como tener esa tecnología Si la tienes Bueno, no, no Eso es la tecnología De la cocina cualquiera Y volarte en el hall de aeroparque No, yo ahí quiebro una lanza Por la PCA Es una de las fuerzas de seguridad Más sofisticadas Y que tiene mejor preparación Me juego Y te lo digo así Y la PCA lo enganchó Al toque a este muchacho La PCA es una de las mejores fuerzas El piloto se dio cuenta Lo corté El piloto lo paró El piloto Le dijo Acá está pasando algo Le dijo a la torre La PCA lo agarró En cinco segundos Eso es verdad Cambié la voz Yo te estoy hablando De aeroparque Cuando vos llegás Con el auto Y bajás Entrás Al hall Perdón A aeropuerto de Moscú Vos entrás al hall Y entrás No, no Moscú Una capital internacional Entrás Dejás el auto Te bajás un taxi Entrás al hall Y cuando entras Tenés un detector de metales Y lo que vos lleves encima Pochila, bolso, cartera, valija Lo que fuera A despedir A irte Pasa por un escáner No es que viaja No, no, no No, no Acá hiciste el check-in No, no Acá cuando entrás al hall En Estados Unidos Acá al hall Entrás así Porque el arma Lo puede estar arriba del avión No, no Acá no Si vos querés entrar al hall Y hacer una maldad en el hall Él te está diciendo Que en Moscú En un aeropuerto No, te dejan pasar Pero digo Sin instalemos Sin instalemos Inglaterra Sin ánimo de criticar la PCA Se le perdió un muerto en Ezeiza No se le perdió Están buscando una muestra Eso no es la PCA Bueno ¿Quién lo controla? La Mongo Migración Se perdió una china Salió del aeropuerto Y la encontró la muerta Se murió la china ¿Y qué tiene que hacer? Seguir a la china Pero eso no es la PCA Salió la china Y salió caminando ¿Qué? No, chiche No pasa nada Porque si Y lo de la china Tiene razones Se perdió una señora grande Y murió Y nadie sabe cómo Nadie sabe dónde está No, la señora Caminando ¿Qué quiere que la china Por caminar? A ustedes les parece A ustedes les parece descabellado Parece una serie de Netflix Pues bien Bienvenida a la Argentina del G20 Estamos adentro de una serie de Netflix Estamos adentro de una serie Esto que pasó en Aeroparque Chicos A ver Ayer me quedé estupefacto Viendo animales sueltos Me encantó ver al piloto Hablando y explicando El procedimiento Pero perdón Discúlpame Para mí Lo que pasó hoy Es mucho más importante Y voy a explicar por qué Hace una semana y media El Reino Unido Lanzó una alerta Para Lanzó una alerta Diciendo Guarda que en la Argentina En Buenos Aires Hay grupos anarquistas Que ponen bombas En cajeros automáticos Hace un ratito Explotó una bomba Muy pequeña De un caño Lo que se llama un caño En el Cementerio de la Recoleta Enfrente a la bóveda De Ramón Falcón Porque hoy es el aniversario Del asesinato De Ramón Falcón Un general Policía Que hizo desastres Bueno Y los grupos anarquistas Que fue asesinado por anarquistas Una mujer Y un hombre Fueron disfrazados Ella en silla de ruedas Cuando estaban colocando la bomba Les explotó en las manos Como la época de la guerrilla Les explotó en las manos No, diferente No es una organización terrorista No es un grupo anarquista Escuchalo Bajamos Como en la época Tranquilo Tranquilo Estoy diciendo que eran usanzas como antes El famoso caño Sí Vestirse de embarazada Vestirse con la silla de ruedas Es tremenda Es letal Lo que pasa es que digo El cartel que tenía Era Simón Vive Es una alusión a Simón Radovich Que fue el asesino Es un delirio Para mí es un verso Pero cómo no va a ser un delirio Que le ponen una bomba ¿Qué hago que es un delirio Ponen una bomba? No, es un delirio Simular eso Simular Poner Simón Vive La gente no tiene la más puta idea Quién es Simón Radovich Ya están identificadas las dos personas Son conocidos militantes anarquistas Tenemos Y en el curso del Facebook Lo tenemos Yo pasé Algunas se llaman Salcedo Y el tipo se llaman Salcedo Ustedes tienen Después poneme las imágenes De todas las cosas que nos mandó China Poneme de vuelta la de ayer No, pero eso te quería hablar Justamente Nosotros queremos hacer seguridad Cuando los chinos nos regalan Cuatro camionetas Porque no tenemos Estamos en bola Los chinos nos tienen que regalar A nosotros Cuatro camionetas Es un delirio eso Lo peor es que lo saben ¿Cómo vamos a hacer nosotros Cargo de la seguridad? Si no tenemos elementos No te haces cargo de la seguridad Los chinos traen los chinos Los rusos traen los rusos Sí, sí, pero bueno La bestia ¿Cómo? Estas naciones son comunes Si los 20 presidentes Traen 20 equipos de seguridad Se van a cagar Tiro entre ellos Si no sale bien esto Para Bacri Puede ser un Trump Polín Lo dicen Es normal que los países Se sale mal para ¿Ustedes piensan que puede pasar algo Como pasa en los grandes encuentros El G20? Sí, por eso Ya sé Siempre hay manifestaciones Sí, pero en todos los países del mundo Tienen un sistema de seguridad Regroso Tres Tres Tres